muy buenos días amigos y amigas ya ando levantada aquí les quiero platicar algo he traído unos días que me un poquito media estresadita de repente yo siento como que de repente nos echamos carga de más me estoy tomando mi cafecito antes de irme al trabajo para que me despierte y luego para que me dé un empujón un poquito de energía o que les digo que ando un poquito estresadita no sé ustedes si alguna vez alguna de ustedes han sufrido de ese nervio que le llaman el nervio yo muchas veces les dije el nervio asiático y no es asiático es asiático no o algo así pero bueno me vine siempre me arreglo acá en la sala amigas porque no quiero despertar a mi esposo mi esposo acuérdense que trabaja de noche y el se se duerme pues bien tarde así que yo me levanto unas horas despuesito de que a ver encierro la cortina un poquito creo que hay mucha luz atrás y no quiero que se mire el video medio raro lo dejo que descanse y me vengo mejor a arreglar acá la sala creo que las mañanas me pongo de repente en youtube a mirar un video o algo mientras me estoy arreglando asi que no para no prenderle luz ni nada de eso no me molesta me vengo a la sala y me arreglo yo pero bueno ese nervio que les platico me han dado molestando tengo días que de repente siento cuando doy el paso como que me me molesta es como un jalón en la parte de atrás de lo que viene siendo la parte de baja baja de la espalda como que siente uno como un tironcito y me he puesto migas yo siempre decía ay que la gente que tiene problemas de espalda están locos como como va a tener unos problemas de espalda cuando estaba mas joven y de repente un día andaba limpiando la casa cuando levanté algo ok no voy a decir que levanté para que ande levantando unos pedes tambien que se anden creyendo las mujeres maravillas en su casa o como o si son hombres que se anden creyendo hoax o he-mans como ramon que se le salio la ardilla por andar levantando cosas pesadas pues a mi se me descompuso ese nervio andaba levantando mi cama y mi cama es una king size para limpiar abajo de ella y como no estaba mi esposo yo me puse y la levanté yo sola y dije ah si puedo si puedo y de repente cuando terminé empecé a sentir mi espalda bien caliente y de ahí amigas un dolor horrible pero horrible tanto que un día vino yo hice a visitarme y se sentó conmigo y en eso la Naomi mi niñita me pegó un brinco encima de las piernas a sentarse arriba de las piernas y fue tanto el dolor yo no soy chillona para el dolor pero ese día amigas pegué un grito tote de que sentí las piernas y la espalda como si me fuera no sé como si se me fuera a abrir y loida se paró todas estas veces te llevo te llevo al doctor ahorita te llevo al doctor ahorita y le dije no 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 ya ya le había yo comentado a mi esposo que me andaba sintiendo así de mal y me dijo en cuanto llegue del trabajo y te llevo al quiropráctico en ese entonces él trabajaba durante el día y si ya cuando me esperé cuando igualdad del trabajo me llevo al quiropráctico con la primera visita salí porque entré caminando así agachada así como jorobadita y cuando salí ya venía más levantadita a la segunda visita ya casi no era nada lo que lo que lo que me dolía y ya la tercera visita amigas no les he hecho mentiras yo nunca creía en los quiroprácticos o su trabajo la verdad lo miraba como algo pues qué hacen ellos la verdad no van a hacer nada pero no no les he hecho mentiras había días que tan feo se me ponía tan irritado estaba el nervio que le corre a uno hasta esta parte de aquí de arriba de los hombros siente uno como que los traes yo como bola así como estresado no como que no se puede relajar y entraba el quiropráctico y lo arreglan a uno hay un lugar que se llama de joy que lo arreglan a uno hace una membresía uno de ciento le cobran como 120 dólares como por ocho visitas creo que son ocho y entraba y cuando salía yo unos minutos después me sentía hasta relajada como que todo hasta se miraba más bonito no sé no sé un cambio totalmente diferente y desde entonces amigas me di cuenta le dije mi esposo voy a hacerme una quiropráctica yo también una una práctica una quiropractora como se llaman las mujeres que hacen eso le digo te hacen siempre te truenan en las mismas posiciones siempre que fui yo me tronaron las mismas posiciones pero unos tronidos tan ricos que se sienten que lo relajan a uno tan a gusto los que no saben o no han mirado lo que hace un quiropráctico vayan en youtube hay muchos vídeos de eso a mi esposo le encanta mirarlos él quiere un ir a uno que está en tejas que les 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 truena del cuello de la cabeza no me acuerdo cómo se llama se quiero práctico pero a lo que he escuchado es muy bueno y es un esposo yo quiero ir a que me truene y si a ver un día un día de estos se lo vamos a cumplir lo vamos a llevar a tejas a que el otro y le den una buena tronada porque si ayuda amigas para los que tengan problemas de espalda y nunca han ido un quiropráctico vayan se lo recomiendo pues bueno les platicaba que me siento así media estresadita y es por eso porque de repente empiezo a sentir el nervio que se me irrita y luego empiezo a estar estresada empiezo a sentir eso aquí en los hombros así que ya ven ahorita me siento un poquito así media dice a gusto pero ya ven que no uno no para en amigos tuve que parar de grabar porque de repente que me doy cuenta que ya me faltaban menos de cinco minutos para salir de la casa y todavía no me había puesto nada de maquillaje así que arranque me lo puse y salí patinando a ver cómo se oye esta vez el sonido del vídeo aquí cuando voy grabando en el carro porque la vez pasada que fui a algodones se oía tan fea la grabación no sé si era donde había puesto el celular o si era por el teléfono captura muy bien la el sonido de de las cosas y por eso se escuchaba como se escuchaba pero pues bueno ya voy rumbo al trabajito trabajo unas cuantas horas y luego ya cuando salga como les decía y le dejé a mi esposo le traje algo ayer de mandado algo muy sencillito para preparar que viene siendo común pan cuadradito se mira el pan no me acuerdo cómo se llama el pan pero nada más va a dorar bistecs en la casa adentro no dorarlos sino como hacerlos en un sartén y luego le va a poner queso mozzarella y luego le va a poner como cebollitas freídas en adentro del pan con el bistec y con el quesito y una salsita que voy a hacer cuando yo llegue así que va a ser delicioso sencillito pero rápido de prepararse él se levanta y luego como a la una y algo yo le mando empiezo a mandar como instrucciones de que empezar a preparar así para cuando yo llego a la casa termino la comida pero esta él se la puede aventar sola y qué bueno que me va a ayudar y así pues no tengo nada que hacer eso me quita otro otro trabajo de encima y de ahí yo creo que me voy a ir a que a mi mami a mi mami a mimarme un ratito y a desestresarme un ratito porque si me hace falta con este nerviosito si me hace falta ir a calmarme un poquito darme una frenón y relajarme y acuérdense amigas tener amigos porque veces que nos cargamos de más el trabajo sin darnos cuenta que en ratito si ocupamos un descansito ocupamos relajarnos no lo no lo merecemos trabajamos bastante duro y todos los días para cuando se empieza a sentir mal no darse la oportunidad de calmarse un ratito y darse un tiempo para sí mismo si nos hace falta yo miro que aquí en eeuu no sé en méxico cómo será ahorita todavía pero aquí en eeuu anda uno siempre como dicen ande go donde hago aquí hago allá y siempre anda uno haciendo algo y eso no es tan bueno para para el cuerpo pues que que todo el tiempo todo el tiempo días libres no parecen días libres los días libres parecen como que son para para hacer todo lo otro que no puede uno hacer en días que tiene que trabajar y hay veces que no podemos hacernos eso está muy mal pero sobrecargarnos pero lo seguimos haciendo pues bueno los voy a dejar los miro en un ratito ya voy a empezar a trabajar hasta el ratito amigas y amigos amigos pues ya llegué a la casa está calientísimo llegué llega uno desesperado aquí cuando de repente viene de afuera porque está calientísimo llega uno queriéndose cambiar la ropa así que es lo primerito que llego haciendo llego cambiándome la ropa llego quitándome los zapatos todo lo que viene bien acalorizado uno de afuera así que ya llegué allá hice eso y luego con mi esposo ya ya está preparando la comida como les dije les dejé algo sencillito a miren déjenles enseño los panes que los de los que de los que les platiqué no puede hablar miren ahí anda mi esposo y el sol amor y anda cocinando y anda cocinando ah se llama shabbat bread aquí está miren son estos panes cuadraditos y los va a tostar le vamos a echar bistec adentro cebollas cebollitas pues asadas y luego mozzarella y voy a hacer una salsita esta receta me la dio mi cuñada y mi hermano ramón estaba rica está muy deliciosa pero ya él ya se tiene que ir al trabajo como en una hora así que de lo que comemos ahorita es lo que se lleva de loncha verdad amor pero hay como este cochinero cuando anda cocinando miren mi esposo anda tendido tiene cocinando el bistec ahí está poniéndoles poquita mantequilla a los panes y los está tostando ahí mantequilla y se echa bien mucha ahí tengo la cebolla que vamos a cocinar ahorita a ver déjenles enseño acá de este lado acá ya tiene los panes tostados ahorita miren voy a a usar este chipotle peppers es como chipotle en salsa de adobo voy a usar la salsita y aquí nada más le voy a incluir un poquito o agregar un poquito de mayonesa miren ya aquí tengo la mayonesa revuelta le eché como unas cucharaditas de mayonesa y luego con el adobo de chipotle rico esto se lo voy a aventar al pan saben una cosa que se me olvidó aguacate el aguacate hasta ahorita me di cuenta pero claro cada vez que voy a la tienda se me olvida algo ya acabamos está caliente caliente les digo que se pone super caliente por eso es que casi durante el verano no nos gusta cocinar mucho pero es que nos encanta comer ajá es que nos encanta comer tenemos que cocinar aunque no quiéramos miren este es el de este de mozzarella este yo lo compro en Sam's Club ya viene rebanado y dice que es mozzarella fresco está bien sabroso este si va a ser una pizza en la casa le vienta pedazos y sabe riquísimo mi esposo lo rebanó un poquito más porque venían muy gruesas las rebanadas miren mi amor como el pelo está preparando es nada más carne carne y queso como siempre bien sencillo miren déjenme preparar el mío este esta mayonesita primero como les digo se me olvidó el aguacate mayonesa en los dos lados con chipotle ya si uno le quiere echar más chipotle yo creo que yo sí le voy a echar más luego cebollita eso sí se le olvidó a mi esposo mi esposo se la pone y luego deja que se meta un poquito el juguito de la cebollita la carne y luego se la quita a ver vamos a recortar la carne un poquito para podérmela comer en pedacitos luego su quesito y a mí me encanta el queso y claro si tuviera mi aguacatito con mi aguacatito pero miren que rico mmm we're just missing two missing cokes y si me juro que lo único que nos falta son dos copas mexicanas a mí me encanta el chilito ya saben ustedes no me juzgues es una scam la compañía de teléfono nos deja saber cuando fue un llamado así nada más de de gente que le trata de sacar a uno dinero así que nada más dices scam lightly ya no nos contesta a uno mmm nada está delicioso teníamos mucho que no comíamos esto te vas a llevar uno para el noche mmm ¿qué está bueno? mmm me está tan emocionado comiendo bien a gusto que se mordió el labio lo vi que tronó mi pobrecito dragón no sé cómo hay gente que trabaja que comer todos los días todos los días todos los días todos los días no saben cómo compañeros del trabajo comen comida comprada afuera todos los días dicen no yo no puedo hacer eso es que está acostumbrado a comer comida de casa pizza wings burgers hamburguesas tacos burritos mcdonalds todo eso compren mcdonalds no sé nosotros que comemos fuera como que dos tres veces seguidas ya estamos como no tenemos que cocinar en casa la comida la comida está de casa está mucho mejor ¿no? mhm sometimes you miss going out if you go out too much and you miss home food si dicen ratito si extraño no comer fuera pero no todos los días tiene que hacer también ¿verdad? no es así que una coca pero es así que el trabajo mhm su andar detrás de mí lo que les estaba diciendo hace ratito porque quiere comprarse una troca pero no quiere una troquita quiere un troco no 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 es una troca grande es una troquita es una troquita no es cierto mentiroso es una troca grande no no está levantado en nada nomás jajaja mmm apenitas vamos a terminar ya de pagar el carro rojo que es él me lo sacó me lo sacó para mí pero él quiere ahora una troca y anda desesperado queriéndome convencer que 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 una troca una troca en nuestra relación nosotros a ponemos nuestro dinero juntos ¿verdad? porque yo sé que hay muchas parejas amigos que no ponen el dinero juntos yo miro muchos en la tienda que van a pagar y es esposo y mujer disculpen esposo y mujer y no ponen su dinero juntos ¿verdad? que le he platicado a él ponen el dinero what do you want? yes looks right ponen pagan separado o cada uno paga la mitad i wanted this one but it was right this was the best one qué diferencia tiene la banana el plátano pues bueno pagan sus cosas por separado nosotros no yo aprendí de mis papás que mantuvieramos nuestro dinero juntos y siempre ha sido así él me digamos él va a trabajar y luego me deja que yo haga cargo de de hacer los pagos o de las finanzas pues de pagar los biles como quien dice me entrega pues todo a mí y ya de ahí él trae su tarjeta de crédito y eso para gastar él pero yo me encargo de asegurarme que todo esté pagado y así que luego viene pues con la de las finanzas a ver si si hay forma de comprar su troquita que tanto quiere y pues siempre que queremos y yo no yo no gustan trocas como ninguna F-150, GMC, nada pero no más hay una que se llama REM 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 REBEL y eso since 2016 2016 desde el 2016 el año 2016 quería una RAM REBEL mm-hmm and I've never seen a prettier truck ever ever dice que no ha mirado ninguna troca tan bonita como esa así que así que como ven lo dejamos que se la agarre o no jajaja jajaja no pues si se es justo que si él me compró me agarró el carro pues yo también ya que terminamos el carro pues que agarre la troca but they're making trucks a lot prettier now están haciendo las trocas más bonitas ahora dice mmm and what else es todo no, 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 I slipped my mind I'm 31 uh se le fueron las vacas dijo ya, ya se le fueron las vacas dijo ya ven so no no y you no y un he a ya no 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 si en Tiene un carretón en el que va al trabajo, pero pues ese carretón ya está dando problemas, así que no quiere sacar otro carro, dice porque es una gata cada vez que compramos algo o queremos traer algo a la casa, ocupamos un carro grande, tenía que andar preguntando a otra persona, hey me prestas tu troca, así que para eso quiere una troca él, y también porque quieres andar en un troco, no, no. ¿Ya ves? Si quieres sentir como un niño grande así, manejando su troca, pues bueno amigas, son buenas trocas, y si, si tienen un muy buen punto, que pues la troca ayudaría para si vamos a mover algo, pues a ver, ya más adelante, ya veremos. Bueno amiguitas, muchísimas gracias por venir a verme, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, pero amigas, miren, riquísimo, prepárense, estas todas están muy deliciosas, los miramos, pero que no se les olvide ese aguacate, los miramos, hasta la próxima, adiós. 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 Adiós, adiós. Adiós. Adiós